A pesar de las dificultades que ha provocado la pandemia del coronavirus, las mujeres de la región siguen buscando herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Es por eso que Fundación Prodemo, institución que busca el desarrollo y empoderamiento de la mujer, se encuentra realizando un llamado para participar en el programa Mujeres Rurales para la provincia de Altamarugal. Esta iniciativa se ejecuta desde el año 2015 en la provincia de Altamarugal y busca generar espacios para las mujeres asociativamente. Entregamos durante tres años de este programa capacitación y en el rubro, en técnicas de comercialización, en lo que es desarrollo organizacional y lo que es desarrollo personal también. El llamado es para que se formen grupos de 5 a 10 integrantes y postulen a esta iniciativa que se ejecuta en el marco de la Ruta de Emprendimiento Rural en convenio con INDAP. Invito a todas las mujeres de Altamarugal que tienen una idea en común, un grupo de 5 a 10 mujeres hasta el 29 de enero pueden postular a través de nuestra línea 800-364-200 al programa Mujer Rural. Las integrantes de cada grupo deben pertenecer a una misma localidad de la provincia de Altamarugal y a un mismo rubro, el cual puede ser agrícola, ganadero o rubros conexos como alfarería, artesanía textil, apicultura, entre otros. Además, tienen que contar con un predio agrícola o ganado y no ser usuarias de INDAP. Para inscribirse, solo hay que llamar a la línea gratuita de Prodemo 800-364-200 de lunes a viernes de 9 a 18 horas.